Hola a todos. Continuamos la aventura aquí en Diablo 3. No sé por qué coño salí yo aquí. Estaba yo en otro sitio, pero bueno. A ver. Estoy más perdido. Estoy muy tonto. En una suerte. Vale, a ver. Vale. Vale, vamos. Un montón de mierda. Vale. Para la compañera de vida. Lobo, matamos. Vamos. Bueno. Objetivo. Encontrar el cementerio de los abandonados del valle. No hay perros, hombre. Ah, que asco de raba, tío. No hay perros, no hay perros, no hay perros. No hay perros, no hay perros. 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 Cita profunda. Vamos allá. Equipo vacía. Tiene una casilla de equipo vacía. ¿Dónde le pongo esto? ¿Dónde se pasa? Ah, por aquí. ¿Con pies te dejo algo? Se los carga a todos. ¡Hala, hala! Ah, por aquí. Coño, que no había un peo. Pero la otra vez se cayó la partida, no sé por qué. ¿Me echó? ¿O se desconectó? ¿Qué sería? ¡Hala! Venga. Dame cosas. Dame cosas. Una de almas. ¡Hala, venga! ¿Cuántas cosas hay por aquí? No. ¡Au! ¡Au! Joder, ¿sí que es claro o este va a ser yo? La corona no está aquí. Buscaré en otra cripta. No sé si es posible. ¿No? Estaba andando otro día. Vamos aquí, a la otra. Vale. Pero es que lo demás lo he tenido. Esto es 6. Esto es 9. No sé, pone que falta algo para que no lo sea. Que alguien me lo diga. No tengo suficiente manera. Tú, 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 tú. Aquí no hay nada. Vámonos. Aquí. Aquí ya. ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh! Ahí están mis perros. Muy bien, venga. Ahora para todos. ¿Y aquí? Bueno, pues sí. Muy bien. En el Reino Oriental de Kejistán, oí rumores acerca de unos guerreros Zakharun llamados Cruzados. Aunque los nativos se mostraban... Venga. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Esto que es nada. Bueno. Vamos a ver si hacemos esta cripta. Por aquí no se puede ir. Vamos a dejarla por aquí, gente. Y no quiero que salga mucho. Matamos a este espeleto. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, like, favorito, si os ha gustado todo ese tema. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!